Vengo, con estas ganas locas de decirte ¡Vamos! ...de hace tiempo Me gusta ver esa cara a la cara Y alza lo que me incita Esa sonrisa que mi vida mira Yo la quiero Vengo, mi cabeza gana parte tuya en movimiento Pienso, en tu cintura puedo dibujarla con mis besos Si tu me vieras tan solo una chispa Para encender el fuego en la conquista Seré el hombre que a ti te domina todo el cuerpo Déjame besarte muy lento Déjame robarte el aliento Déjame adorarte Déjame quererte Déjame robarte el corazón Miento Digo que no quiero estar contigo todo el tiempo Digo que no quiero estar contigo todo el tiempo ¡Vamos! 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 Digo que no quiero estar contigo todo el tiempo